La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Son solitarios y solo se asocian con las hembras cuando se van a parear Descansan en madrigueras subterráneas que ellos mismos cavan con sus garras Las cuales utilizan también para defenderse de sus enemigos Y escarbar en los nidos de termitas Que son su principal fuente de alimentos Debido a su gran tamaño y a su armadura protectora Los armadillos gigantes tienen pocos enemigos naturales Aunque pueden ser cazados por jaguares o pumas Sin embargo los humanos han representado y representan una de sus principales amenazas Su importancia ecológica está en el hecho de que son excelentes controladores De las poblaciones de hormigas y termitas También ayudan a la aireación del suelo Hoy en día no es muy común ver uno carro en estado silvestre Ya que han sido víctimas de la destrucción de su hábitat Y de la cacería indiscriminada para obtener su carro Esta es una especie catalogada como en peligro crítico de extinguirse Y su comercio está prohibido por las leyes de nuestro país y de otros países Esta especie en particular se considera como una especie clave en el ecosistema del que hace parte Pues si ésta se extinguiera muchas especies se verían afectadas Y el equilibrio ecológico también ¡Gracias por ver el video!